En sesión extraordinaria, el Consejo Deliberante de la Capital autorizó la obra para retirar la rotonda en el cruce de avenidas Milgrano, Perón y Camino del Perú. Y si bien el visto bueno se dio por unanimidad, las observaciones y críticas no estuvieron ausentes. Mejorar el tránsito y facilitar la circulación entre municipios, contemplando la capital, Yerba Buena, Tafi Viejo y Villa Carmela, forma parte de los argumentos esgrimidos para los trabajos. Pero el concejal Eduardo Beronguerra, de Fuerza Republicana, aseguró que su partido había presentado años atrás esta misma iniciativa. Dijo que acompañan por el bien de los vecinos, pero señala que los intendentes Germán Alfaro y Mariano Campero se mueven por oportunismo político y electoral. En algún momento uno de los presidentes del oficialismo en esa comisión me dijo que no eran tiempos políticos para hacerlo. Parece que llegaron los tiempos políticos y los dos intendentes se pusieron de acuerdo y firmaron un convenio. Mi objeción en el recinto fue porque no somos los concejales de este consejo escribanos de las intendencias. El convenio debería haber venido antes de ser firmado, por las dudas ya alguna objeción, alguna mejora en ese convenio. No pasó. Pero bueno, dado que era un proyecto de nuestra bancada desde hace mucho tiempo, acompañamos la iniciativa y salió por unanimidad. Y porque muchas veces los tiempos electorales marcan la agenda y bueno, tenemos elecciones el año que viene, tienen que mostrar obras, gracias a Dios. Y bueno, vamos a solucionarle el problema de la rotonda esa que es un tapón entre las dos ciudades a los vecinos de ambas ciudades. ¿Te habla de oportunismo político? Sí, totalmente, totalmente. Por su parte Agustín Romano Norri señaló que el oportunismo político es criticar en estas instancias, respondiendo de esta forma a Verón Guerra. Celebró la iniciativa en que los municipios se hayan puesto de acuerdo en cómo efectuar y afrontar presupuestariamente los trabajos. Hoy tenemos los recursos económicos, tanto nosotros como el municipio de Yerabuena, que ponemos la erogación va a ser hecha en partes iguales, no dependía solamente del municipio de San Miguel de Tucumán para tomar la decisión, como así también necesitábamos el acto por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, porque tenemos un camino que es provincial, y aparte de eso tenemos dos canales que cruzan por debajo, que hacen una obra mucho más costosa, mucho más difícil, que va a llevar más tiempo, por eso hablamos de un proceso de 120 días, pero lo importante es que es un convenio, está transparentado, hay un proceso de licitación donde todos los vecinos van a poder ver quién es la empresa, qué oferta, quién es la empresa que gana, y el tiempo en el que se va a llevar la obra. Me parece que el oportunismo político es criticar cuando las cosas se hacen bien, entonces si no cambiamos esa posición por parte de algún sector de la oposición, y difícilmente mejoremos. ...encuentro en la Casa de Gobierno...